Porque sigues ahí en Ávila con una artesana de bebés, Ribón, que ya hemos dicho antes que son hiperrealistas, tanto que parecen de verdad y a los que no les faltan ningún accesorio. ¿Le buscamos algo a tu querida y pequeña Julia? Hombre, por supuesto, es que tienen todo tipo de detalle, especialmente también en la ropita. Y es que hay que recordar que Carmen empezó también cosiendo esa ropa. Carmen, vemos por aquí que tenemos tu taller y tienes aquí algunas prendas también para que no nos falte detalle. Y vemos que tienes hasta cuadritos bichí, o sea, que van a la última. Exacto. Entre el bichí y el tartán, que es ahora para la temporada de Navidad. ¿Qué prendas haces? ¿Solo vestiditos, patucos? Jesúsitos, patucos, de todo, camisas, jerseys. Imagino que te llevará menos tiempo que hacer el niño. Sí, bastante menos tiempo. Oye, Carmen, te quería preguntar, cuando vendes un bebé, ¿cómo lo entregas? ¿Con qué lo entregas? Pues el bebé va con la ropita, o sea, lleva su juego de pañal, bueno, braguita, su camisa y luego, aparte, llevan su body, llevan un pijamita. Pásate por allí y me lo enseñas, por fin. Mira, llevaría su pijamita, lleva sus pañalcitos, lleva un body, lleva un chupete con su chupetero, lleva su biberón, le metemos también un muñequito para que el bebé juegue. Y también tiene un baberito. Oye, Carmen, y claro, vemos que muchos muñecos tienen la boquita cerrada. ¿Cómo les pones el biberón? ¿Cómo va el biberón cogido? El biberón... El chupete. El chupete va con un imán. Tiene un imán, va imantado, o sea, le ponemos un imán por dentro y... Y se lo podemos... Mira, vamos a ver si lo podemos enseñar a la cámara que tenemos aquí. Este no es Julia, tenemos a su hermanito, se llama Héctor, y vemos cómo coge, fíjate, el chupetito imantado. Pero yo me estaba fijando, Carmen, en los detalles, en cómo tenemos aquí un arañazo, ¿eso es un arañazo? Sí, un arañazo. De los que se hacen los bebés, ¿no? De los que se hacen los bebés, sí. Y luego, ¿qué más detalles tenemos? Las uñitas de los pies. Las uñitas de los pies. Las venas. Las venitas de los pies. Madre mía, no sé si nuestro compañero Oliver lo podrá sacar. Pero ahora ya, chicos, vamos a desvelar el misterio. Carmen, ¿cuántos bebés ribón tienes ahora mismo más o menos aquí? ¿Por qué anda que no nos falta detalle? Pues unos cuantos, la verdad. Bastantes. ¿Cómo los tienes más o menos divididos? Pues están divididos en recién nacidos, prematuros, alguno de uno a tres meses. O sea, según van saliendo los pedidos, pues los voy etiquetando. Yo antes he tenido la oportunidad de coger a Julia y te tengo que reconocer que pesaba. Sí, sí que pesan. Pesan porque la verdad es que cuando los relleno, los relleno pues con vidrio molido para que tenga un peso. Bueno, dependiendo de si es un prematuro o si es un recién nacido o si es un bebé de uno a tres meses, le pongo una cantidad de peso. Entonces, como estos son para niñas, normalmente pues pongo kilo y medio, dos kilos, pues para que no se pese. Para que a las niñas no les pese. Pues Edu, fíjate qué maravilla, que es que aparte tenemos los canastitos de mimbre, tenemos la ropita, también tenemos cunitas. Bueno, no nos falta ningún tipo de detalle. Y yo es cierto que antes he tenido a Julia en brazos, pero es que los estoy mirando. Les pondría nombre a todos, me los llevaba todos y haría un entrenamiento para ser una buena mamá, porque es mi gran miedo no ser una buena madre. Así que nada, si quieres, te vienes, eliges uno y yo hago de mamá y tú haces de papá. Madre mía. Y volvemos ahora a mi infancia a ver qué tal se nos da esto de hacer papá y mamás, aunque no son tan realistas, de aspectos sí, pero bueno, luego lo hablamos. Gracias, Elena. Muy buenas tardes.